...un llamamiento a los grupos de riesgo. El año pasado solo la mitad se vacunó, menos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es una imagen en Sevilla. Sí, que me vacuno todos los años. Esta otra en Madrid. Yo las vacuno a ellas para no cogerlo yo. La escena se repite en casi todos los centros de salud de España. Ya hay 10 millones de dosis de vacunas antigripales disponibles para las personas en riesgo. Si seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se deberían administrar 7 millones y medio. Pero el pasado año no se pusieron ni la mitad. Hemos bajado la guardia, por eso Sanidad lanza un mensaje. Hay que vacunarse. Porque por culpa de la gripe y de complicaciones relacionadas con esta enfermedad, mueren cada año 3.000 personas. Me tengo que vacunar de la gripe. Porque si no, ya sabes todo lo que pasa. Mi marido sale corriendo y saca el número y somos los primeros. Yo estoy de 7 meses y si el médico me dice que me tengo que vacunar, pues yo me vacuno. Se deben vacunar los mayores de 60 años. Tenemos enfermos crónicos, niños con problemas respiratorios, embarazadas y trabajadores públicos. Sobre todo personal sanitario. A ellos se les hace un llamamiento especial. Fueron los que menos se vacunaron el pasado año. Sí sería conveniente que todos nos vacunásemos. En 2010 la incidencia de la gripe fue moderada. Una media de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Este año también se espera que sea poco agresiva. Las cepas se repiten, son conocidas. Es una enfermedad viral. Los antibióticos no son efectivos. La campaña de vacunación se prolongará durante varias semanas. A esta hora sigue activo el incendio de Monterrey, en Orense, en el que ayer murió el piloto de una avioneta que trabajaba en las labores de extinción.